Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar pues de algunos bots de Telegram y asimismo pues también os voy a hablar de cómo está yendo la estrategia dentro de la blockchain de línea una de las blockings que yo sigo farmeando de forma activa y asimismo cómo se han ido comportando sus memecoins principalmente dos de las memecoins donde yo sigo dentro, una de ellas sería Crack y la otra sería Foxy que son las dos memecoins más importantes del ecosistema y por tanto me interesa estar posicionado en ellas de cara a que salga un airdow y de que puedan pegar un buen pumpeo, así que si estáis interesados vamos con la intro y ahora lo vemos En primer lugar quiero hablaros de las novedades que tenemos en Handster Combat que es un videojuego por así decirlo un juego a tuer que muchos de vosotros estáis utilizando y que habéis visto en mis vídeos concretamente ha habido un par de novedades, por un lado ahora vamos a poder comprar una skin, podemos comprar una piel y podemos cambiar el aspecto totalmente a nuestro hámster y asimismo pues también ha aparecido aquí una llavecita en el grupo de Telegram y en el chat de Telegram de solamente difusión que tenéis los enlaces en la descripción ahí os dejo todo lo que necesitáis saber acerca de estas novedades y demás video muchas veces me cuesta más tiempo el traeroslas pero bueno, intento traeroslas igualmente y esto sería sencillo simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es comprar un skin pero lo de la llave es un poquito más complejo lo que tenemos que hacer es resolver un puzzle y tenemos que enviar esta llave justamente a este punto para ello tenemos unas barras, las verticales serían las barras rojas y las horizontales serían las barras verdes vienen a mostrar un poquito pues como sería el tema del mercado, las velas rojas, las velas verdes, etcétera, etcétera nosotros lo que tenemos que hacer es ir moviendo unas barras y otras y dejar pasar la llave a este punto concretamente para el primer puzzle aquí os dejo este vídeo es un poquito complicado más que nada porque el tiempo que tenemos disponible es muy muy limitado por tanto os recomiendo que veáis este vídeo varias veces después ya que lo intentéis poner en práctica ¿por qué? pues porque cada vez que vosotros lo tengáis que intentar vais a tener que esperar si falláis una hora y media para volver a intentarlo así que es importante que lo tengáis bastante claro no pasa nada si falláis la primera vez pero sí que sería conveniente al menos intentar resolverlo la segunda o la tercera vez como mucho ahora vamos con un nuevo minijuego que han creado la gente de Botton y que es básicamente pues un clon de Handster Combat pero en este caso bueno esperemos que en Handster Combat también pero en este caso sí que está garantizado que vamos a tener un airdrop de hecho lo han anunciado así y asimismo pues aquí seguramente hay mucha menos competencia por tanto a lo mejor nos merece más la pena hacer este que el matarnos con Handster Combat pero bueno eso ya es decisión de cada uno yo simplemente os lo comento a decir ya está aquí se llama Botton Dojo es un bot e igualmente pues tenemos las funciones parecidas en este caso pues lo que tenemos que hacer es desarrollar pues toda una serie de tareas de desarrollo que es justamente a lo que se dedica la gente de Botton y asimismo pues os doy aquí unos consejos para poder empezar de hecho cuando publiqué justamente este hilo de aquí o este post fue cuando acaba de empezar es decir todavía no había empezado en el bot y por tanto pues aquí os doy unos cuantos consejos de lo que yo me he encontrado es decir para empezar va a ser un poquito complicado subir de nivel sobre todo al principio porque tenemos que ir pues utilizando justamente el tap tap es decir tenemos que ir pulsando sobre la pantalla después ya sí que vamos a poder generar esas ganancias de forma automática vale pero os recomiendo pues que al principio sobre todo subáis las opciones tanto de multitap como el energy tank y asimismo pues que utilicéis esta opción de aquí para que cuando pase una hora vosotros podáis volver a tocar la pantalla y generar lo máximo de shurikens y aquí lo que vamos a generar son shurikens posible ya después lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a la sección de build y vamos a ir generando pero bueno no os preocupéis porque lo vamos a ir viendo aquí directamente a través del bot así que me voy a venir a él sería este de aquí como podéis ver pues ya está un poquito más avanzado y podéis ver como aquí tenemos la opción de cambiar el idioma podemos ponerlo en español también podemos seleccionar nuestra red en el otro caso pues en vez de ser red eran exchange y también podemos venirnos aquí a la opción de construir pero bueno vamos a venirnos primero lo que sería lo de pulsar la pantalla simplemente pues la pulsamos no tiene más después si nos venimos aquí a la opción de hacks podemos acceder a full energy tenemos 6 diarios esto es exactamente igual en haster combat también podemos subir de nivel de multitap y de energy tank simplemente pulsando sobre esta opción de aquí y de esta forma pues vamos a tener un máximo es decir nos va a aumentar el nivel de ramen que nosotros vamos a poder conseguir simplemente pulsamos aquí y una vez que llega a cero en esta parte de aquí inferior pues vamos a tener que utilizar un hack de esos para poder seguir construyendo shurikens o si no vamos a tener que esperar una hora a la siguiente como os decía nos venimos aquí a la opción de construir y aquí en la parte superior tenemos también el combo diario este combo diario nos va a generar 5 millones de shurikens lo cual está muy muy bien porque mediante ello pues vamos a poder comprar diferentes cartas de código de lanzamiento comunidad o de suerte y para comprarlas muy sencillo simplemente pulsamos sobre esto y ya estaría ya la hemos subido en este caso pues no ha podido porque no tengo shurikens suficientes directamente aquí me está indicando que tengo que pagar unos 580 mil shurikens yo tengo una cantidad inferior y lo que voy a estar generando por ahora serían 894 shurikens por tanto seguramente esta opción tampoco me interesa demasiado importante igual que en hamster combat que tendráis en cuenta una cuestión nos interesa gastar el menor número de shurikens y que nos den el máximo rendimiento posible por tanto llega un momento donde estas cartas la verdad es que ya no merece la pena subidas de nivel y merece a lo mejor más la pena el subir otras por ejemplo aquí en suerte todavía no está disponible da la sensación de que va a haber una especie de ruleta pero vamos a venir por ejemplo aquí a este en el cual por ejemplo nos está diciendo que con 24.000 shurikens vamos a conseguir una ganancia de hora de 1,33k lo cual puede estar bastante bien como podéis ver se encuentra en un nivel bastante bajo es cierto que mientras nosotros pulsamos sobre uno de estos después vamos a tener que esperar tiempo prudencial este tiempo irá subiendo para que de esta forma no podamos pulsarlo de forma compulsiva por ejemplo este de aquí puede estar bastante bien pero como podéis ver ya me está generando la mitad de lo que me generaba antes con un gasto muy parecido también tenemos aquí la opción de amigos donde podemos invitar a otras personas y nos van a dar estos puntuaciones así mismo también tenemos aquí la opción de ganar que tenemos que conseguir pues por ejemplo aquí un reward diario que éste hay que reclamarlo diariamente y nos va a llevar en 12 días que esto tiene que ser de forma consecutiva a los 10 millones como podéis ver aquellos que hayáis utilizado hamster combat es prácticamente lo mismo asimismo también podemos seguir algunas cuentas por ejemplo esta de ranger es un compañero youtuber también podemos ver un vídeo suyo podemos seguirlos a ellos en youtube y después hacer aquí el reclamo podemos seguirlos en instagram exactamente lo mismo como podéis ver nos dan 50k en este caso yo estaba haciendo estas tareas y esperado a sacar el vídeo para que vosotros los podáis ver y en este caso pues ya he conseguido más shurikens ahora podría venirme aquí y podría seguir aumentando la capacidad que sería esta de aquí vale aquí me está indicando que ahora mismo mi capacidad sería de 220 mil shurikens por ahora lo que estaría generando y de cara al erdo en principio pues se espera que igual que con hamster combat sea un compendio de todo no sea simplemente esta cantidad de aquí es decir cuantos más shurikens tengamos mejor seguramente pues será un condicionante pero los shurikens por ahora el nivel que hayamos conseguido los combos diarios que hayamos resuelto etcétera etcétera eso seguramente que también va a ser importante y asimismo os recomiendo que os vengáis al chat de telegram porque hay seguramente muchos de los compañeros que seguramente van a estar utilizando este juego irán subiendo ahí diariamente los combos diarios para de esa forma poderos ayudar entre todos y si queréis empezar con este bot os voy a dejar justamente un enlace en la descripción vamos ahora con el erdo de línea y como yo lo estoy farmeando que seguramente es muy diferente de lo que la mayoría está haciendo pero sinceramente esto de andar por ahí haciendo tareas de forma pues sin sentido la verdad que no no lo suelo hacer vale respeto perfectamente a cualquier persona que le gusta hacer las cosas de forma distinta pero yo prefiero intentar sacarle una rentabilidad en este caso como podéis ver hace aproximadamente un mes o algo más directamente el 12 de junio 2024 hicimos este vídeo y el cual os enseñaba alguna de mis inversiones vale como estaba yo farmeando este erdo concretamente pues estaba en cuatro pools esta de ethereum contra w es decir yo que estaba pagando una rentabilidad de aproximadamente un 25% no lo estaba haciendo tanto por la rentabilidad sino por simplemente acumular el cirio ni al mismo tiempo pues sacarle pues es una pequeña rentabilidad y calificar en diferentes puntos de diferentes protocolos asimismo pues también estaba aquí en foxy contra el cirio y considero que es una meme coin del ecosistema que puede funcionar bastante bien pero todo de cara a un erdo después también tenemos aquí a bitcoin contra el cirio una pool que tengo de seguridad básicamente porque son dos criptomonedas que son las dos que más quiera acumular después también tenía aquí una que simplemente la tenía por tener que era de links contra usc links es la moneda de este protocolo y es básicamente pues algún momento pues pega alguna subida pues tenerla ahí bien cómo ha ido la cosa la verdad es que ha sido un mes bastante movido y por tanto ha bajado un poquito lo que es los depósitos que yo tendría aquí pero tampoco nada fuera de lo común y eso más teniendo en cuenta que aquí si nosotros si hay movimientos pero no son unos movimientos muy bruscos nos favorece pero si esos movimientos no hacen más que entrar y salir de los rangos que ellos han establecidos normalmente suele ser contraproducente esto le sumamos que además el mercado ha estado muy parado y que sacar buenas rentabilidades por farming ha sido muy complicado la verdad es que era una tarea difícil conseguir pues buenas rentabilidades aquí y justamente pues así estaría la cosa links contra usc ahora mismo está pagando un 122 por ciento de apr tengo este que a 2 112 dólares y si nos vamos al vídeo anterior podemos ver cómo tenía 141 por tanto ha habido una pequeña corrección de esta moneda fox y contra decidió en tenía aproximadamente un acá ahora mismo tengo cerca de 800 dólares bitcoin contra decidió tenía 2,8 cada aproximadamente ahora mismo 2,6 y está decidió pues prácticamente lo mismo tenía algo más de 400 dólares ya más o menos en lo mismo las ganancias que he generado con eso pues consigo mitigar un poquito estos movimientos que ha habido en el mercado ahora mismo pues estamos en un periodo un poquito más estable y asimismo pues también os había hablado de otra meme coin que ha traído al ecosistema y que la verdad pues puede salir bastante bien porque principio pues era una meme coin de detrás de la cual pues hay equipos importantes está aquí de crack y si nos fijamos en la gráfica vamos a ver tanto la de foxy como la de crack podemos ver como en principio pues se han desarrollado bastante bien hemos tenido aquí una caída bastante fuerte ambas vale sería esta de aquí pero ahora mismo se estaría recuperando podemos ver a foxy que es una meme coin bastante importante estamos hablando de 43 millones de market cap estamos hablando aquí de cualquier meme coin y me interesa estar expuesto yo me puedo permitir estar expuesto a esta meme coin después tenemos aquí a crack que la verdad pues se ha comportado muy muy bien con crack también tenía aquí una pulque como podéis ver la cantidad que está generando es más bien bajita también depende un poquito del rango pero oye nada mal teniendo en cuenta que yo había depositado aquí unos 580 dólares si no recuerdo mal vamos a comprobarlo si unos 594 dólares y he generado unas recompensas por valor de 60 dólares pues la verdad es que está bastante bien la cosa y si ahora pues empieza un poquito a estar más tranquilo todo lo que sería el tema de las criptomonedas y no hablemos ya si hay una recuperación del mercado y empieza a entrar un poquito más de movimiento a nivel de fight y sobre todo si la blog sin de línea por fin que anuncia que va a dar un muerto pues seguramente estos aprs y está escrito monedas se revalorizarán no voy a hacer ninguna estrategia en este vídeo porque la verdad quiero esperar un poquito es cierto que ahora mismo los aprs que están pagando aquí son muy bajitos y hay otras pools están dando más ganancias por ejemplo los venimos aquí y ordenamos por la pr vamos a poder ver como hay algunas bastante interesantes tenemos moneda estable contra decir yo no estaría pagando un 154 por ciento está aquí un 152 por ciento después también tenemos esta de usb contra links un 146 otra de moneda estable contra decir un 140 chiva y pp contra decir un 125 128 por 100 que también están bastante bien oxy contra decir un 81 por ciento aquí usb contra decir un 73 por ciento pero yo en principio me iría a por las otras pools esta de usb contra bitcoin un 65 por ciento y después ya tendríamos esta especie de bitcoin con decir un 57 54 por ciento pero en principio había que estudiar un poquito este bitcoin ver los riesgos y evaluar si merece o no la pena tenemos aquí una de monedas estables también había que estudiar este usdm al 50 por 100 y después ya entraríamos en esta pool en la cual se empareja bitcoin con decir un al 47 como 81 por ciento la verdad que puede estar bastante bien como os digo pues queda pendiente de hacer esta actualización de mirar un poquito en cuáles pools termina depositando pero estas que os acabo de mencionar considero que son pools bastante importantes en cuenta aquí una cuestión es decir nosotros aquí lo que nos interesa es que más o menos haya una correlación entre las criptomonedas en las cuales invertimos porque pues porque aquí no nos salimos nunca de rango sino que automáticamente se está entrando otra vez y de forma consecutiva a ese rango por tanto caso de que haya subidas y bajadas muy muy fuertes como las que ha habido por ejemplo de bitcoin y ethereum pues es por eso por lo cual nosotros vamos a perder dinero porque se está todo el rato entrando en ese rango ese sería el motivo por el cual esa pool en concreto la de bitcoin contra ethereum ha perdido algo de liquidez pero bueno le evaluaré más a fondo y veré si realmente me compensa o no mantener esta liquidez aquí o dispersarla en otros protocolos nada más hasta aquí este vídeo que espero que os haya interesado espero que os haya servido de ayuda es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos un saludo a todos